Ya yo traté, ni nada de nada Ella en un viaje sube, sube a estar en mi baby A ver si va, a ver si va Ella no quiere carga, es impresión que valga Ella sale de barra y hasta le pichea Y digo que ya traté, ni nada de nada Oye May, dile a tu amiga que deje el guille Que la estoy velando desde que llegaron inclusive Tengo lo que pide, pide Yo no sé por dónde viene May, dile que no hay miedo Dale, trajela, trajela, trajela Que si se tiran, se arrepentirá Yo le voy a la espalda Dale, trago yo gelé, la manto por ley Trajela, trajela Y así se tiran, se arrepentirá Y yo le voy a la espalda Dale, trago yo gelé, la manto por ley A mí lo que me gusta es cuando ella lo mueve y lo sacude No lo dudes, que se llama, suelta, voy así que sude Que aguante contigo, no te guíe Como un flow nuevo, mami, pa' que vacile No lo pienso y rompe el piso, pero es sin compromiso Dame de mis títeres que no pide permiso Se te pega ni más, así que dale pa' atrás Eres barandulera y más cuando andas, escapa Y hoy, si así cae lo, mato, mato, sato, sato Me pongo cuando yo la veo Ella se rió, se la buscó Se pide calor, yo seguro que... Oye, si yo la pillo, pillo, le paso a cepillo, fueguillo Yo quiero un cárcel, sato Me pongo pa'l cantillo, yo sé que es única Apúrate, dale, traila, traila, que si se guía, se paga Yo sé cómo tratar la tumba del piquete Suelta, no fuimos al galete Vete, soltando la falda, falda, virate de espalda Quiero tocársela, calzo, calzo Oye, May, dile a tu amiga, que deje el guille Que la estoy velando desde que llegaron Inclusive, tengo lo que pide Yo no sé por dónde viene, May, dile que no hay miedo Dale, traila, traila, traila Que si se tiran, se arrepentirá Yo le voy yo la falda Bueno, traigo yo que leí, la mato por ley Que si se tiran, se arrepentirá Yo le voy yo la falda Bueno, traigo yo que leí, la mato por ley Directamente desde la isla del entretenimiento Jorinova, bueno, Badlands Dile que esto es mucha calidad Oh, Onyx Live Music Yo, yo Tú sabes que hacemos la diferencia My legs Dexter Mr. Green Raila DJ Young Raila DJ Young Estamos ready Yo me la jota, Barbie Hey Hey Ya si velo, mato, mato Sato, sato, mato Cuando me miro la veo Ella se rio, se la busco Ella se pide, cabrón Yo seguro que me la llevo